¡Suscríbete al canal! 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 Si los patrullos se rompen, los souls se vuelven a la última. Las lastimas souls traen el viento. Están consumidos por ello. Empoweranlo. Vale. Ok. Bueno, quiero ver un poco lo que es la pantalla esta. Eh, un bicho ahí. Espera. Eh, bicho. Vale. Bueno, primero de todo tenemos que ir. Vale, eh. Anda, tío, me ha traspasado. Vale, tenemos que venir primero de todo aquí. Vale. Perfecto. Y ahora esto lo vamos a poner. Se puede poner aquí. Y activaríamos un cristal, pero lo primero vamos a hacer otra cosa. Eh, 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 eh. Vale. Mis balas. Escucha como... Vale. Venga. Eso está bien. Tampoco voy a avanzar mucho porque no quiero hacer spoiler. Tampoco se lo que dura. Corre, 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 corre. Uno. Dos. Esto no lo puedo destruir. No. Vamos a aguantar. Oscuridad mola. Vale. Vale, aquí tenemos que enviar otro rayo. Vamos a ir por aquí. Eso no lo puedo activar. Aquí parece que hay algo que... No. Vale, aquí me dice que coja esto. Necesito otra vez el golem. Vamos a ir por aquí. Vamos a buscar. No hay nada. No, apa. No hay nada. Sí, no hay nada. Ajá, espera. Vamos a la última. No hay nada. Espera, espera. Vamos a la última. Vale. Mal. No hay nada. Mira, aquí no hay nada. No hay nada. No me acuerdo, bueno, aquí buscar Ah, era aquí, vale, vale, ya decía yo Vale Perfecto, y ahora este lo podemos apuntar A ver este, ¿dónde iba? Este no, este no, este no, ¿dónde iba? ¿dónde iba? No, me ha dejado algo Me ha dejado algo Ah, esto, vale, esto lo activamos Vale, otro que va directo Vale, eso va por ahí, eso va por ahí Necesitamos Un rayo más ¿Veis que ahí tenemos dos cristales ya encendidos? Nos faltaría uno más Para poder activar esto Vale, pero antes que no nos lleva a falta el golem A ver, era por aquí Ven aquí golem Uy Vale, y ahora por aquí No digo, tampoco voy a avanzar mucho más Porque es que no quiero spoilear Es un juego de puzles Y lo que mola es descubrir la solución por uno mismo Así que hago esto de aquí Y ya lo dejo Aunque dan cosas por hacer por eso en esta pantalla Venga golem, eres muy lento golem Uff, poder Ahora tengo que coger esto Y ponerlo aquí Perfecto Tengo que abrir la puerta Pero ahora sí que tendría que coger la otra esfera Enfocarla y tal Vale, viene por aquí para que lo veáis Que esto no lo habéis visto Voy a dejar aquí el golem Aquí tiene que ir un cristal Que es aquel de allí Vale Y aquí va Esta no la puedo romper Pero ya no Cursa X No, aquí no puedo Es para dejar el golem Pues nada Yo creo que voy a dejar aquí el vídeo Y os digo No quiero destripar más la historia Bueno, la historia Los puzles Porque lo suyo es que si os gusta este estilo de juego Pues os coméis un poco el coco Son bastante así Revesados Pero bueno No se pueden conseguir Ahora mismo Aún quedan hacer cositas aquí Que no O sea, parece que está todo hecho Pero no Falta cosas para hacer Así que bueno Ya habéis visto este nuevo juego De puzles Para West Así que nada Si os ha gustado el vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y como siempre digo Hasta el próximo vídeo Nooo Noo I lo sé Nooooo Nooo Noo Noo Gracias.